Hola, muy buenas y bienvenidos a Espacio Estratégico. Mi nombre es Nahuel y en el video 1 ya vimos el top 10 de los juegos de estrategia más anders y por lo tanto menos conocidos que se vienen en el 2022. Y hoy en este top toca hablar de los pesos pesados. Los mejores 10 de los mejores 20. Aquello que si tenés algo de guita en el bolsillo no tenés que dudar en hacerlo boleta y ver cómo se llena tu colección de videojuegos. Ya que estos son los mejores 10 juegos de estrategias para el 2022. Sin más, comenzamos. Arrancamos el top 10 definitivo con un juego que tiene mucha influencia en el Civilization. En el top del 2021 arrancamos con Human King que también tenía influencia en el Civilization. Y en el 2022 arrancamos con Old War. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? En este juego, y como dije antes, tiene un fuerte aire al Civilization. Y las cosas novedosas, por así decirlo, es que el juego como bien refleja su nombre solo se mantiene en la edad antigua. Además, en cada civilización podés elegir hasta 4 líderes distintos. Cada uno con su plus distinto que beneficia algo específico. Hay dos cosas más que nombran ahí en su página y que a mí la verdad no me quedaron en claro. La primera es que el árbol tecnológico es aleatorio. Es decir, ¿primero podés investigar los barcos y después las redes para pescar? ¿Quién sabe? Y la segunda es que la gente no nace de la comida. ¿Cómo es que nacen los bebés? Si te lo explico, quizás me desmoneticen el video. ¡Ja! ¡Re qué loco! Ni monetización tenía y se hacía el capo. Si te interesa este título, compartilo con tus amigos. Porque lo más interesante de este juego es que lo podés jugar de a muchas personas, cada uno con su facción, en una misma PC. Y ya que estás ahí abajo compartiendo este video, suscríbete al canal y dale un me gusta a este video. Pero por último yo les pregunto, ¿será suficiente todo esto para adentronar al mítico Civilization? Si la edad antigua es muy antigua y querés estar en la actualidad, pero con bichos más antiguos que los de la edad antigua, entonces, Prehistoric Kingdom es el juego que estabas esperando. Ya que en este juego tendremos que administrar un zoológico de dinosaurios. ¿El zoológico de dinosaurios se llamará zoológico o se llamará zoodino o zosaurios? Son preguntas que se revelarán cuando revivamos un dinosaurio y lo jaulemos con fines lucrativos. Bueno, en este juego, como dije antes, tenés que administrar un zoológico de dinosaurios en donde podés encerrar desde mamuts hasta tiranosaurios rex. La verdad es que la reseña de los creadores que encontré no fueron muy explicativas. Así que solo voy a decir que en cuanto a gráficos se ve bastante bueno. Bueno, yo me pregunto si un tiranosaurio queda libre fuera de su jaula, ¿puede hacer esto? Creo que es la mejor muerte de todo Jurassic Park. Lake, si estás de acuerdo. Todas estas preguntas las podemos encontrar cuando lancen el título, que a propósito, tiene una demo gratuita. Así que vayan, háganlo y después me cuentan. El primer gran City Builders y no definitivo que vamos a tocar en este video es... Terraformers. En este título tenemos que llegar al planeta rojo. Una vez instalados, tenemos que levantar ciudades en cráteres y tubos de lava que esperemos que estén secas para ese entonces. En Steam no especificaba, así que si está al rojo vivo, no sé, me parece que no van a sobrevivir mucho. Pero bueno, lo que sigue es satisfacer las necesidades de la población. Una vez que hiciste todo eso, tenés que hacer más ciudades, extrayendo metales raros y construyendo carreteras. Pero todo esto no tendría sentido si no le haces honor al nombre del título. Y para ello tenés que construir espejos gigantes para hacer explotar antiguos volcanes. A ver, todo este sinsentido es lo que dice en la página de Steam. Yo no inventé nada, eh. Y desviar asteroides de hielo y así poder crear lagos y ríos. Aunque bueno, claramente esperemos que no pase lo mismo que pasó en esa película, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esto último sí tiene un poco más de sentido. Por último, una vez que pasó el tiempo, podés traer animalitos para extinguirlos en el planeta rojo. El segundo City Boulders y definitivo, es decir, el campeón de los City Boulders para el 2022 es para... Vikings City Boulders. Este juego comienza cuando sos el líder de un comando vikingo que va al norte de Europa para saquear la ciudad. Bueno, vemos como todos los vecinos están ingresando ahora al interior del supermercado. Es impresionante esto. La bataola que se está dando. La única oportunidad de reparar el presente es en el pasado, en el punto en que la línea se desvió a la tangente. La ciudad te gustó tanto que no te querés ir y decidís instalarte para siempre. En ella podés hacer todo lo que hacen los vikingos, como emborracharse, rezarle a Thor, Loki, Odin o Freya, Recolectar comida, formar un ejército robusto para defender tus tierras de los malvados europeos, agrandar tu ciudad, mandar a tus guerreros a saquear cuando estés bajo de recursos, y por último, volver a emborracharse. En cuanto a gráficos, se ven realmente hermosos, y sin dudas, es un título para tener en cuenta. Con este título empezamos a nombrar títulos que veníamos tratando en la sección de Noticias Estrategas. Sección del canal que quedó en stand-by, porque hacer estos videos no me da de comer, y es o llevar al día las Noticias Estrategas, o cerrar mi fuente de trabajo, es decir, lo que me da de comer. Entonces opté por suspender la primera, que a propósito te digo, si tenés un alma piadosa y me querés ayudar con, aunque sea un dólar en Patreon, te lo agradecería muchísimo. ¿El link? El link está en el primer comentario. Pero bueno, basta de tanta zaraza, como les comentaba, este es el primer título que tocamos en el último video de la Noticias Estrategas, y como más o menos hablamos de él, y de qué trataba, no lo voy a hacer muy largo. Estamos hablando de una película, o mejor dicho, varias películas hechas a videojuego, y es nada más y nada menos que Starship Troopers Terrancobar. En este juego somos un comando de simpáticos personajitos, los cuales estamos en un planeta desolado y desértico, llamado Kuguesl Kugua Kugualasha Kugualasha Hasta que me salió, ¿Por qué no le ponen planeta Héctor? ¡Planetatito! ¿Por qué no le ponen un nombre más fácil? Bueno, sigo. Pero no tan rápido y lindo, amigos. Porque debajo de nuestros pies, habitan unos terroríficos insectos. Insectos que harán de todo para eliminarlos. En el juego, tendremos que ir avanzando, recolectando cosas, aguantando hordas de los escarabajos cucarachoides, y aplastarlos como lo que son, insectos. Lo malo de que nos vamos acercando a los primeros puestos, es que el título se cuenta solo, ya que son títulos por demás conocidos, como es el caso de Men of War 2. Vuelve el exitosísimo y aclamado juego de estrategia en tiempo real de la Segunda Guerra Mundial, con más unidades, mejores gráficos, y 100% fideligno a su saga. El juego base tendrá consigo dos grandes campañas, que dicen que la historia la escriben los ganadores, y en este caso no va a ser la excepción, ya que en las campañas podemos ser los aliados o la Unión Soviética. Desde las primeras brutales batallas, hasta las aclamadas victorias que llegaron a la desaparición del Tercer Reich. En cuanto a las escaramuzas y PVPs con otras personas, o cooperativos online, ahí sí pueden elegir los tres bandos que confeccionaron la guerra, con un total de 45 unidades distintas, y más de 300 vehículos blindados, incluyendo aviones. Este juego viene directamente a competir con el título que colocamos en el puesto 2. ¿Cuál es? Próximamente lo sabrán. Otro título recontra nombrado en las noticias estrategas, y creo que es la última vez que lo voy a decir, porque todos los que vienen de acá en más, vienen de ahí. La impecable saga victoriana, se expande una vez más con Victoria 3. A este juego lo colocamos en el puesto 4, porque con la cantidad de innovaciones que trae consigo, o puede ser un tremendo honrom, o será para el olvido. Por ejemplo, una de las noticias que teníamos, y que nos quedó en el tintero, es que las batallas no las vas a controlar como es de costumbre, es decir, manualmente. Acá, vas a seleccionar a tu general de confianza para manejar un pelotón. Y dependiendo de la capacidad del general, y la tecnología de la brigada, y sin olvidarnos de la logística, tendrás más o menos posibilidades de ganar o perder la guerra. Suena interesante, ¿verdad? Pero si hay algún distraído que jamás escuchó hablar del Victoria, te contamos que en el juego de Paradox, transcurre desde 1836 hasta 1936, y podés hacer tu nación, lo que se te cante, agrícola o industrial, tradicional o radical, pacífica o expansionista, vos elegís. Pero no todo está fácil como soplar y hacer botellas, ya que si gobernás un país relativamente rico y querés implementar el socialismo, lo más probable es que se te arme una revuelta. ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, pero mola. La llevo a todo el mundo. Esperen, esperen. ¿Las hicieron ustedes? No, la compramos. Ah, las compraron. ¿Qué importa? ¿Cuánto? ¿La camiseta? Como 40 dólares. ¿40 dólares por una camiseta? Che, venga, ¿qué decías? La lucha contra un opresor extranjero. Un segundo, un segundo. Sí, la tienen unas mil personas. Vale 40 dólares cada una. Son 40 mil dólares. Eso es mucho dinero. ¿Mil personas? No, no, más bien millones. ¿Millones? ¿Millones? No, el capitalismo es malo. El socialismo es bueno. Trabajas según tu capacidad, para los que te necesitan. Sí. Ok. ¿Va todo bien, Che? Sí. Solo hacía cálculos, ¿ok? Eh, mi padre es abogado. Lleva copyrights. No me digas más. No, 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 no me entiendes. Sé que es tabaco de verdad. Pero me da igual. Ok, para Navidad, quiero que todas las jugueterías del Medio Oeste vendan al Che que va a perder. Este juego es tan, pero es tan completo, que tenés que encargarte del Parlamento, la construcción, la producción nacional, la exportación, la importación, los espías, en fin. Todo, absolutamente todo, lo que requiere para hacer de este juego un gran juego. Y entramos de lleno en lo que creemos que serán los tres títulos que más van a dar que hablar en el 2022. Y este top no puede estar completo si no está ella, la Gran Katai. Y si hablamos de Gran Katai, hablamos que en el puesto número 3 es el mismísimo Total War Warhammer 3. En la tercera entrega de este magnífico juego se acerca el cataclismo, el terror y la oscuridad, con la corrupción demoníaca de Nurgle, el dios de la plaga, Slanesh, el dios del exceso, Tsech, el que cambia las cosas, y Korne, el dios de la sangre y la matanza. Para evitar tal hazaña, tenemos dos facciones de las cuales podemos jugar y ellos son los oscos guerreros Klieb y el vasto imperio de la Gran Katai. ¿Serás capaz de conquistar a tus demonios o los dirigirás? Este juego no solo estuvo en las noticias estrategas, sino también le hicimos un gameplay analizando todo lo bueno y lo no tanto en la pre-alpha. Por eso en el puesto número 2 se encuentra Company of Heroes 3. Y hago un paréntesis para preguntarles ¿De qué team sos? ¿Sos del team Company of Heroes o sos del team Men of War? Podés dejar tu respuesta en los comentarios. Pero bueno, sigo. Este juego nos da la bienvenida con un hermoso tablero por turnos el cual podemos bombardear, pedir refuerzos, levelear soldaditos y movernos por el mapa asediándolo o defendiendo. Una innovación más que interesante ya que se podrá contar la historia desde muchos puntos de vista según tus movimientos y haciéndolo rejugable un montón de veces. Aunque el fin será siempre el mismo. Eso no está tan bueno pero el fin es el fin y punto. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Como dije en el análisis, el juego se ve y sobre todo se siente como un Company of Heroes 3, algo que no pasó en la remasterización de Age of Empires 4. Ah, ¿qué es un juego nuevo? Perdón, me equivoqué en el guión entonces. Pero más allá de eso, también le agregaron recursos nuevos interesantes, como es que el pelotón se puede subir a un tanque abandonado o las pausas por si sos muy manco y necesitas hacerla, pudiendo mover el pelotón por varios puntos de cobertura antes de que llegue al lugar estratégico. Por todo esto y porque hay cosas que seguramente no se mostraron en el pre-Alpha y que estoy seguro que nos van a sorprender, es que está en el puesto número 2. Este top sería una falta de respeto si no ponemos este juego en el puesto número 1. El mismo que cuando lo estábamos armando destronó al mismísimo Company of Heroes. El juego que en el propio Steam la opinión de sus jugadores es extremadamente positiva. Ese juego es nada más y nada menos que Satifactory. En este juego y al igual que Factory estamos en un planeta alienígena el cual nos encontramos solo con nuestra imaginación y tenemos que armar una enorme e imponente fábrica, automatizarla y optimizarla hasta hacerla casi perfecta. Digo casi porque siempre van a faltar 5 para el peso y es por eso que este título se vuelve tan adictivo. Al igual que los juegos por turnos que siempre decís un turno más y es así como llega a las 6 de la mañana siendo que a las 8 entras a trabajar. Bueno, así. La gran y hermosa diferencia de con Factory son los gráficos. Acá estamos en primera persona mientras que en el otro título vemos todo desde arriba. Y en este juego además tenemos un planeta de 30 kilómetros cuadrados para explorarlo lo que te termina regalando horas y horas de jugabilidad. Como dije antes este juego tiene todo para ser un gran juego porque tiene hasta modo cooperativo por si te andás aburriendo aunque lo dudo en el vasto y solitario mundo. Así que por todo esto y por muchas cosas más se me deben estar olvidando Satifactory te esperamos con ansias en el 2022 como el mejor juego del próximo año. ¡Felicitaciones! Y bien amigos hasta acá el video de hoy por favor si te gustó regálanos un buen like y compartilo con algún amigo que le puede llegar a servir tanto como vos. Comenta qué juego estás esperando con ansias para el 2022. Y bueno sin más me despido les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.